Bueno, la razón es que las políticas de seguridad vial que está teniendo la Dirección General de Tráfico como máximo influyente en los órganos legislativos no están siendo coherentes ni eficientes. De hecho, la mortalidad este verano en el mundo de la moto ha subido un 13% desde que entró Pérez Navarro en relación con el mundo de los motoristas, mortalidad de motoristas. En la mortalidad general estamos por encima del 20% de incremento, en la siniestralidad mortal por encima del 20% de incremento y en la hospitalización por encima del 20% de incremento. Son datos de la Dirección General de Tráfico. En el año 2018 entra el Director General de Tráfico. En el 2019 empezamos a sufrir el cáncer que tiene ahora mismo la Dirección General de Tráfico en el interior. ¿Cuál es el recorrido que vais a hacer? ¿Dónde vais a llegar? La intención es hacer un acto de protesta saliendo de aquí, de las ventas como punto representativo con capacidad para acumular motocicletas. Vamos a ir poco a poco dirigiéndonos hacia José Fabalcárcel. En José Fabalcárcel, en el número 44, antes nos queda el número 28 de la Dirección General de Tráfico, vamos a tumbar las motos y guardaremos un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas de accidentes de tráfico. Y luego, posteriormente, levantaremos nuestras motocicletas y haremos una gran pitada en rebeldía por la conducta de la Dirección General de Tráfico en lo relativo a investigación de accidentes de tráfico. Tenemos 11 puntos en el manifiesto que son importantísimos. Reformar la investigación de los accidentes de tráfico, proteger los guardarraíles, entender la motocicleta como un vehículo eficiente en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la modificación en las praxis, que sea científica la investigación de los accidentes de tráfico.